¿Cuánto te ha gustado cantar? No, cuarenta Nunca ¿Puedes haber cantado? Pues sí, bien ¿Puedes haber? Vamos a escuchar la guitarra, vale Tres, diez, diez Xipiona tiene el cariño y tiene sus maravillas Que cantamos por febrero siempre con nuestras copillas Pero hay cosas que callamos porque es mejor no cantarlas Diciendo que tramo sucio, mejor es lavarlo en casa Y así pasa febrero sin cantar Que aquí el cariño que te cantamos te hace dormir como un niño Y el año entero vivimos la fantasía De esas caricias que plantan solo un día Que aquí el turista viene y disfruta un meite Que tiene la temita Que su cara morena esconde dentro el dolor De morirse de pena, de aguantar en ese abarrón La arena dorada Y la sal de los mares Y que el de tu destino Después de carnavales La copilla preciosa que duro en un mes Un discurso y un voto ilusión otra vez Y tú siempre una princesa Pero nunca te despierta Un lindo príncipe azul Y estás esperando el beso Durriendo en una taú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!